Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más Slade Spire Vamos otra vez con el blindado, en sesión 15, eventos desfavorables Aquí ya la cosa, la dificultad a partir de aquí se ha multiplicado por dos, ¿vale? Porque los eventos que eran como los comodines o digamos los pisos de descanso, por decirlo de una forma Ahora son más perjudiciales, o pueden llegar a ser más perjudiciales Por lo cual, telita marinera A ver, mejorar carta, tres pociones, tres pociones me vendría bien para enfrentarme a un élite, las pociones Más que mejorar una carta, es que a ver si mejoro una carta será un strike o un defender Porque el bash siempre acabo quitándomelo, no me gusta el bash Creo que es una de las peores cartas de inicio que tiene cualquiera de los tres personajes Peor que zap Mejorar, tres cartas, 18 de daño no puedo tomar 18 de daño Tres pociones o mejorar, voy a mejorar una carta Me mejoro un strike o un defender, me voy a mejorar un defender Fíjate lo que te digo A tomar por el orto Evento, 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 hoguera Bueno, tenemos élite, hoguera U, hoguera, hoguera, élite Oguera, hoguera, élite Chacho Oguera, hoguera, élite Oguera A ver ¿Cómo hacemos esto? Pa, 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 pam Pam 12 Vale, dos de daño me lo curaré ahora, no pasa nada Bash Doble strike Bueno, con uno me basta, creo, sí Angel, armamento Armamento no sería nada mal para mejorar la mano, eh Angel estaría genial para un mazo de fuerza Pero voy a llevarme armamento, tío Remover, transformar, mejorar Estupendo Ahora con armamento mejoramos toda la mano Esto es maravilloso Es muy bueno, es un buen comienzo Muy, muy buen comienzo Eh, 6 Este tiene 19 vidas 6 por 3 son 18 No, no le mato ni a quien quiera Ni descargándole los 3 strikes le mato Pa, pa, pa Puedo hacer un bash Vale, creo que ha sido lo mejor que he podido hacer Strike Vale He comido algo de daño, pero no está mal Blood for blood Es buena carta La verdad que es bastante buena Power through También Pero ya tengo bastantes cartas de defensa Necesito añadir algo de daño No sé si blood for blood, tío Que puede llegar a costar 0, eh Me la voy a llevar Dos pociones Velocidad y bloqueo No está nada mal Tito lo de oro Voy a armar esto, ya me lo quitaré Puedo hacer elite y hoguera, ¿no? Otra hoguera y otra hoguera Puede ser doble hoguera Élite No, tienda no Porque sería otro élite Doble evento Otro evento Hoguera Pero no tendría ningún élite de por medio Por lo cual A ver Armamento Maravilloso No he hecho nada este turno Mejorar Joder, pues ha venido al menos un defender, tío Vale Blood for blood ha reducido el coste No puedo matarle, tío Me quiero comer tanto daño Que quiero usar la hoguera para mejorar Vale, strike Armamento Defender Ok Bueno, ya creo que puedo defenderme de todo Tengo muchas cartas mejoradas con armamento Vale, blood for blood Creo que me sale gratis ya la carta, eh Bueno, me pegan de 10 Otros 10 Oh, qué asco, tío Strike defender El infierno en la tierra es este enemigo 10 Strike Madre mía, qué santo horror Dame una buena reliquia, por favor Vial de sangre Es que el vial de sangre me vale para más tarde, tío No está nada mal, ojo Espérate, tío Un berserk Sería arriesgar muchísimo, ¿verdad? Igual berserk es arriesgar demasiado Ey, la han bufado Antes no eran 4 y 3 Ahora son 3 y 2 No, siempre sale igual Creo que siempre sale igual Voy a llevármela, tío Voy a descansar Podría haberla mejorado primero Heria, coño, tú Puta madre 9 15 Buah, me como 15 Te lo puedes creer, tío Ah, le mato Uf, qué buena, chaval Iron wave El shuriken 3 ataques en un turno Bien, ganamos 1 de estresa No está nada mal Me gusta mucho esa carta Vale, armamento Vale, ya le he quitado la armadura a todos Hmm Me la juego Buena Vale, strike El berserk mola un montón El problema es el vulnerable Hay que mejorarlo Hay que mejorarlo pronto Demon forms Maravilla Doble evento Voy a hacer doble evento, creo, eh Doble elite no puedo, tío Demon form Voy a mejorar demon form Y berserk Tengo que mejorar esas dos Iron wave Defender Strike Buena Uppercut Como me gusta esa uppercut Tienda Enger Enger y mobank Ah, no puedo comprar ambas Qué pena, chaval Pues me compraré solo mobank Mobank Hasta luego Hoguera Aquí debo mejorar demon form Y después debo mejorar berserk Puedo no perder vida aquí Sería un detalle Por favor 12 de ataque ¿Le parto? Si le pego 6, 42 No, no le parto Pues voy a defenderme Quería no perder vida, tío No puedo jugar demon form Tengo que partirle Y creo que no puedo 6 Y 5 Son 11 Creo que no le parto Bueno, puedo hacer esto Vale, serían 5 Aquí me defiendo de todo Voy a ganar un turno con el berserk Porque aquí sí le puedo partir Ay, qué pena No puedo tirar demon form Bueno, uppercut y blood for blood Creo, ¿no? Uppercut Pues le dejamos en vulnerable Blood for blood Vale, buenísima Otra iron wave Qué voz es, por cierto Esto es una mierda Voy a mejorar el uppercut En lugar de berserk No puedo tirar berserk ahora Porque va a tirar el mega ataque Sería un suicidio Tira berserk ahora A ver si puedo robar demon form Qué pena, tío 9, 18 Vale Iron wave 5 de bloqueo Y ya 8 por 2 son 16 Armamento Defender No voy a pegarle Ni voy a tirar berserk tampoco 45 Defensa Vale, la defensa hemos ganado ahí Demon form No puedo jugar demon form Porque va a tirar el mega ataque Tengo que pegarle, tío Son 14 Puedo quitarle 14 Puedo quitar 14 Ah, puedo quitar 14 No puedo tirar ni berserk ni demon form No he encontrado el momento, tío Ahora sí puedo tirarlo 12 por 2 Mierda, puta Vale, demon form Ahí voy a comer daño 5 por 4 son 20 A ver, uppercut Le debilitamos Sangre por sangre Iron wave Defender Vale, voy ganando fuerza ahora Puedo pegarle, 17 Vamos que sí puedo Dos más de fuerza Armamento Iron wave Ya está Pumba La boca Perfecto Una reliquia de energía No me vendría ¿Otro demon form? No, tiene que ser limit break El sosu Es que el sosu me gusta Ah, el sosu Dios, son todas muy buenas A ver, empty cage No me vendría mal Para quitarme bash Y injury Injury No vendría mal La cola de lagarto Porque es demasiado buena ¿Vale? Es una reliquia sumamente buena Que te da una segunda oportunidad Y el sosu me vendría Muy bien Extremadamente bien Porque tengo un mazo Muy caro, tío Coste 3 Coste 2 Coste 2 Lo bueno de tener el sosu Es que podría jugar Demon form Y armamento Por ejemplo Demon form Iron wave Demon form Defender ¿Sabes? Pero ya no podría acumular pociones Y las pociones son muy buenas también Dios No sé qué llevarme Empty cage Desde luego que no Porque los beneficios de estas dos Son superiores a las de empty cage Es que no poder No poder Usar pociones Me puede pasar mucha factura Tío De hecho Aquí se puede decidir la run ¿Vale? En la elección Me va a llevar el sosu, tío Creo que tener uno más de energía Es más importante Que no morir ¿Sabes? Enemigo Evento 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 Oguera Tienda Cofre Oguera Elite Oguera Oguera Vale, ese camino me gusta bastante Este también, a ver Oguera, elite Evento Evento Oguera Evento Cofre Evento Elite Evento Evento Joder También es bueno, tío Pero por aquí no hay tienda Por aquí sí No puedo jugar berserk No puedo tirar a uno el suelo De hecho es lo que tengo que hacer Iron wave Y strike Vale, uno el suelo No puedo tirar a ninguno el suelo Tío En serio va a comerme 28 de daño Tío, me parece injustísimo ¿Por qué me pegan de tanto? Madre mía La vida O sea Primer combate y estoy muerto ¿Sabes? Maravilloso No esperaba estas hostias de 14 O sea Que cojones Vale, iron wave Defender No voy a tirar berserk Vale, al piso Bueno, muerto Más bien No quiero nada Curarme, por favor Remover una carta del mazo Esto es bueno Voy a quitar Injury El Jax El Jax no me hace falta Teniendo Demon Form Puedo transformar dos O la relica especial Que me da fuerza El primer turno Pero necesito la fuerza Prefiero transformar dos cartas ¿Verdad? Puedo quitarme el bash Y un strike O doble strike Metalizar Strange No está mal Pero tendría que mejorarla Tengo que mejorar ambas De hecho Oh, Demon Form De primer y metalizar Qué bueno Un momento Strange Strike, strike Armadura rota Hijo de puta Hijo de puta Nunca mejor dicho Ah, 10 de daño Limit break Uppercut No tengo defensa Tío Bueno, pero Le puedo matar, ¿no? Vamos a ver si le mato Fender clave No quiero nada Remover una carta Mejorar todos tus strikes Y defender Sí, señor No puedo ir a por élite Tengo que curarme Seguimos acumulando Moobank Eso es maravilloso Ah, puedo mejorarme Dos habilidades El pantógrafo sería Estupendo, tío El pantógrafo sería Increíblemente bueno Pinturas de guerra Estaría muy bien Porque como ya tengo mejorados Todos los defender Me mejoraría Me mejoraría Strange Y limit break Me mejoraría Strange Y limit break Tío Por cierto Armamento Ya la puedo quitar Del mazo Lo que pasa es que El pantógrafo me cura 25 al llegar al boss Lo cual te ahorra Curarte aquí ¿Sabes? Pero creo que Mejorar limit break Y strange Es super worth El problema es que Ya agotaría Moobank Pero bueno Ha cumplido su función Vale Y aquí me quito Armamento Ya no me vale De nada Armamento Realmente ¿Me puedo llevar Flex? ¿O una poción? Ah, no Tengo el Sosu Cállate No, ¿para qué quiero Flex? Realmente Vale, bien A ver, gente Metalizar Defender Iron Wave Strike Tengo casi todo el mazo Mejorado Eso es buenísimo Vale, bash Defender Strange Las voy a matarte rápido Por favor Uppercut Iron Wave Defender Demon Form Iron Wave No Creo que esto es mejor Así 31 de daño Tío 20 de daño Por la cara Save Defender Tuve que haber tirado esto primero Bueno, mentira Que tengo esto Apercat ¿Le puedo matar? Por favor 14, vale Gracias Uh, bomba de escape Ah, el Sosu Cliff a todos los enemigos Esto es muy bueno Ah, hoguera Y me tengo que comer un elite Si o si Pues puedo ir por aquí ¿Vale? Enemigo y enemigo Igual les puedo aguantar Y hago hoguera y hoguera ¿Qué es esto? Previene Ah, previene la primera vez que vayas a perder vida Un combate No, ni tan mal Vale, el soldado y la maga No me preocupan mucho Yo tengo que jugar Cliff Defender Strange No me defiendo de todo Pero casi Bueno Se ha jodido el El fósil ya Berserk ¿Sería necesario tirar Berserk? Yo creo que todavía no Todavía no Sobre todo además porque tengo la armadura rota Demon form Strike Vale, bien Vamos ganando fuerza Cura lo que quieras Cura lo que quieras En serio Cura lo que quieras Uppercut Metalizar Defender Bien Vamos ganando fuerza ahora con tranquilidad Iron wave Defender Strike Strike Perfecto Limit break 20 de fuerza 29 25 Vaya hostias Moción de ataque Da igual Fire breathing No me hace falta Rampage Rampage no estaría mal Pero da un poco igual Rampage Porque ya tengo escalado de fuerza ¿Sabes? Entonces para que quiero escalar una carta Mira que estaba pensando que el waffle Tío No me llega el dinero para el waffle Double tap Doble tap no me iría mal Con un double iron wave O algo así Creo que estaría bien de hecho Double tap no estaría nada mal Me lo voy a llevar Vale Si sobrevivo A este combate Double tap con doble bash Me gustaría sobrevivir a este combate Sin perder mucha vida A poder ser A ver Este ya está debilitado 9 15 Son 20 y pico Pues uppercut aquí Espérate Vale Ganó Ganó 5 de 21 Voy a meter strike Vale Este está muerto ya Así muchísimo mejor 14 14 14 No puedo jugar himo en form 25 de año 25 de año No quería perder Tanto Tanta vida Double tap con strike Y doble defender Vale Meciendo casi todo De todo Más bien Uppercut Con esto Bien Heavy blade Tengo que llevarme heavy blade Por cojones Descansamos Ah la puta planta Que asco me da No puedo tirar berserk Ni de coña Vamos Puedo tirar bash Con cliff No puedo tirar berserk Porque me mete 3x8 Son 24 Me va a debilitar Y sería locura Sería una auténtica locura Haber tirado el berserk Que poco me he defendido Vale Puedo jugar uppercut Con heavy blade Uppercut Con heavy blade O puede haber jugado Doble heavy blade Ahora que lo pienso Bueno Bien Pusión de bloqueo No vale de nada Anger Anger si me vale Y aquí me tengo que curar Necesariamente Si me viene demon form De mano Eso va a ser muy fácil Ah joder Demon form por favor Tío necesito demon form Sé que hago demasiado esto Pero perdonadme vale Cuando me pongo nervioso Voy a quitarle los dos O debería ir a por estos Le quito los dos De esos Los dos artefactos Coño no me sale la palabra Berserk Quédatelo para ti Me cago en mi putísima vida Tío Lo estaba pensando Y yo dije Seguro que me quita eso Yo seguro que me quita Demon form Esto no me vale nada Necesitaba el demon form De mano Esto se acaba de complicar Demasiado Es que Tengo que ir a por este Ahora ¿Sabes? Tengo que cambiar de objetivo Ahora ¿Viene el hiperrayo ahora? 58 Vale Puedo debilitarle 43 Defenderme de algo Me la devuelvo Y no puedo jugarla Tío ¿Ves? La cola de lagarto 16 por 2 Nada He muerto Acabo de morir La cola de lagarto Me habría venido bien Aquí ahora Pero es que Si no me viene Demon form de mano GG ¿Vale? A esto es a lo que yo me refiero Con RNG Gente ¿Sabes? Si me llega a venir Demon form de mano O incluso al segundo turno Era muy fácil Ganar esta partida Este combate Pero si no me viene Me mata Porque te tira el hiperrayo De 50 Y luego te mete Mira 32 Y no puedes aguantarlo De ninguna manera Esto es lo que os dije Que me costaría la partida ¿Vale? O me daría la partida O me la costaría Y es lo que ha pasado El soso me ha costado la partida Tío Porque no poder utilizar pociones Poción de bloqueo O cosas así Te puede llegar a costar la partida Tenemos muy buen mazo De hecho el mazo me encantaba ¿Vale? Demon form con limit break Heavy blade Empezamos a tener angels Para aprovechar la fuerza El uppercut Tenemos los strikes Y los defender todos mejorados Strange para duplicar el bloqueo Que ganaba con iron wave O con defender O sea era un mazo Muy 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 bueno Pero el RNG El no darme demon form Y encima luego el pequeñín Me lo ha quitado Ahí me han jodido Mucho tío Me acaban de joder bastante En fin gente Se ha vuelto a intentar Sigo muriendo En ascensión 15 Me mata el segundo boss Tío Llevo 3 run seguidas En que me mata el segundo boss Bueno espero que os haya gustado En así Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás